En el día de ayer, el señor Alberto Fernández, que es el presidente constitucional de la República de Argentina, me parece que inició y ahí mismo le puso fin a la llamada Cumbre de las Américas, que debería llamarse Cumbre de Estados Unidos. Este señor me parece a mí, me parece a mí, ¿verdad? Y puedo estar equivocado y respeto al que disienta de mí, me parece que este señor se inmortalizó ayer. Me parece que inmortalizó su nombre, este individuo, en su intervención allá en la Cumbre de las Américas. Este señor, que mucha gente, lo he dicho, no le ha prestado mucha atención porque entiende que él es un alfil de Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Y del kirchnerismo. Sin embargo, este señor demostró tener carácter y tener su propia personalidad. Y además parece ser también, parece ser que tiene ideas políticas muy acabadas, sobre todo. Este señor, prácticamente frente a Biden y a la vicepresidenta de los Estados Unidos allí, se atrevió, y qué bueno que se atrevió, a decirle a los gringos y a decirle a su presidente, en su propia cara, lo que mucha gente en América Latina le quiere decir, y simplemente por nuestra condición de genuflexos endógenos, los latinoamericanos somos la mayoría de eso, no nos atrevemos. Pero este señor le dijo a Biden allí, primero, que él entendía que debió haber otro tipo de cumbre y no esa. Y que además, que además, él está completamente seguro de que ahí debían estar todos los países que debieron asistir. Segundo, este señor le dijo a Biden en su cara, y así lo dejó establecido que para el futuro se tomen las correcciones, que ningún país, por el hecho de ser anfitrión de una cumbre, tiene el derecho de decidir quién va y quién no va. Escuchen bien, ¿eh? Y le dijo a este señor además, le dijo además, en su cara, que la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, en la actualidad eran gendarmes de Estados Unidos, sobre todo la OEA. Dijo que si quería realmente establecer políticas claras en beneficio de América Latina, lo primero que debía pasar es volver a entregarle la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo a los latinoamericanos, como siempre había pasado. Que Donald Trump cogió eso, atento a él. Segundo, debía dejar ya a Estados Unidos de tener la OEA como un cuerpo armado policial de ellos en América Latina. Y dijo textualmente, lo primero que hay que hacer es destituir a ese consejo directivo, comenzando por el señor Almagro, que propició, según él dijo él, sus palabras, ese caballero propició un golpe de Estado en Bolivia. Y lo último que hicieron, así mismo dijo, es que hoy mi pueblo está sufriendo lo que hizo el FMI junto con Macri allá en Argentina. Porque hicieron lo que le dio la gana con Argentina. Así lo estableció este señor en la cumbre. Y yo de verdad que me ruboricé cuando vi estas declaraciones. Pienso que este señor se engrandeció, se convirtió en un gigante, en un cíclope con estas declaraciones. Entiendo inclusive que deberían ya cerrar las sesiones de la plenaria. No creo que haya nadie allí, a menos que no sea que lo vaya a copiar, que pueda decir cosas tan importantes y necesarias en esa cumbre como la que dijo este señor. Y habló claramente, vine aquí a establecer puentes de consenso, no ando en conflicto. Pero era necesario decir esto para que se entienda que América Latina hoy no es lo que era ayer. Me parece que esa es una posición, repito, puedo estar equivocado, pueden disentir de mí, yo respeto eso. Ahora, esa es una posición que la mayoría de los latinoamericanos, por lo menos los que se respetan y no tienen la condición de lisonjero, hace tiempo que quería decirle en su cara a esos individuos que nosotros estamos cansados de que nos vean con esa condición. Si queremos colaborar con ese gobierno, si necesitamos la colaboración de ese imperio, pero los latinoamericanos tenemos derechos también a que se nos respete nuestra condición de países independientes, a que se nos respeten nuestra condición de países soberanos. Y tenemos derecho a que se nos respete también nuestra propia visión de la política. Nadie tiene que imponernos nada, les guste o no les guste. Hasta ahí lo dejo, Isidro.